Desde que estás conmigo Te juro que no hay en mi mente otra cosa Que tu tierna sonrisa, tu dulce mirada, tu cuerpo de diosa Eres todo mi mundo y quizás mucho más es lo que yo merezco Pero en cambio te ofrezco ser tan solo de ti Te me acercas un poco y siento mi cuerpo como se estremece Si me ves a los ojos el resto del mundo desaparece Y me envuelvo en la maquia que tiene en tus labios Si me das un beso Y mi amor te confieso Que estoy loco por ti Ay amor me vuelves loco chiquita A volar, a volar Eres mi otra mitad, eres felicidad, ilusión y alegría De mi dicha es la causa y tan llena de gracia como el Ave María Eres algo especial, la razón por la cual hoy me siento contento Y por Dios que no miento, a tus pies me rendí Te me acercas un poco y siento mi cuerpo como se estremece Si me ves a los ojos el resto del mundo desaparece Muchas gracias amor por darle a un soñador esto que es tan bonito Y por eso repito que estoy loco por ti Y que te necesito para poder vivir Y que al mundo le grito que estoy loco por ti Y que al mundo le grito que estoy loco por ti Surcar los cielos con gracia y elegancia Volar sobre la luz y ver lo que otros no pueden Mantenerse en la cima y no caer jamás El sueño que inició hace 34 años Ahora es una red Cada canción Nada éxito Cada concierto Soy parte de la experiencia que hoy te ofrece Con el cielo como límite y una estrella brillante en el horizonte que guía su camino Prepárate para ser parte de la experiencia musical más impactante que hayas presenciado Un espectáculo que ha traspasado fronteras Y que te llevará a ese lugar donde solo ellos pueden llevarte 34 años de compromiso De respeto a su público Y de cantarle a su gente Con ustedes el grupo musical más importante de San Luis Potosí Con su vuelo más alto Los halcones de San Luis 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.